El jefe técnico de OCE en Artigas, ingeniero Gustavo Hardy, hizo referencia a las tareas del organismo en la ciudad en cuanto a la reducción de pérdidas de agua y la construcción de la nueva planta de saneamiento. Ya prácticamente está finalizando estos trabajos que se comenzaron ya hace dos años. Los resultados han sido muy buenos. Estamos con una reserva de agua pronta para producir, prácticamente del doble de lo que estamos necesitando y eso es las consecuencias de todo este trabajo que se ha hecho con la empresa Pina en la calle. O sea que las pérdidas de agua que antiguamente eran algo que asombraba OCE ya no existen más prácticamente. No, se han reducido a niveles más que aceptables. Estamos por encima de lo que es la media clásica de una empresa de agua y bueno, es lo que se ve en la calle que no corre un montón de agua. En otro lado de cosas, lo que tiene que ver con las obras que están haciendo la vieja planta, que está haciendo una planta nueva para tratamiento de aguas servidas, ¿en qué etapa está allá? Eso está evolucionando como ya lo puede ver la población. La parte de obra civil está llegando ya a un punto que se está culminando la parte que se ve. O sea, luego como en toda obra, uno se empieza a meter hacia la parte interna y parece como que no avanzara, pero es algo clásico ya dentro de lo que es una construcción y después viene la parte de equipamiento electromecánico. Esperamos cumplir con los plazos que para el año próximo ya esté terminada y en funcionamiento.